Es final, igualaron sin goles México y Brasil, un partido importante para ambos. Los dos venían de ganar, de todos modos, la verdad se va a definir en la última jornada por el grupo A. Brasil tendrá que viajar a Brasilia para enfrentar a Camerún. Todo pensando en octavos de final, de todos modos, la gente le puso la fiesta en las playas de Copacabana, en Río de Janeiro, en el denominado FanFest. ¿Vocé gustó la selección de Brasil o no gustó tanto? No, no gustó, no gustó, pero no convenció. Jogando en cada era para ser el mejor resultado. ¿Qué tiene que mejorar para jugar mejor Brasil? O Filipón dio mole, tiró el Fred, el Fred que es el goleador, es el único que sabe hacer gol en la selección. No hay más goleador, solo el Fred, tiró el cara. ¿Va a llegar a la final Brasil? Llega, con certeza, con certeza. ¿Con quién va a jugar la final? Yo creo que sea con Argentina, creo yo. Queremos que vayamos a Brasil con Argentina. Brasil y Argentina en la final. Sí, sí. El 13 de julio firmamos aquí. Sí, sí, Brasil y Argentina, Brasil aquí, sí, estamos juntos. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí vamos, ahí vamos. La siguiente lo ganamos y vamos para adelante. ¿Por qué Chicharito, un gran emblema del fútbol mexicano, está en el banco de suplentes? Porque no la mete, no la mete. Es mejor Peralta, no la mete. ¿Qué jugador te gusta de México? Giovanni, Giovanni Dos Santos. Giovanni Dos Santos. Bueno, ¿y cómo sigue toda esta historia para México? ¿Va por buen rumbo, va por buen camino? Vamos bien, vamos bien y vamos por Croacia. Vamos a ganarle a Croacia y estamos calificados, estamos en la siguiente ronda. ¿Hasta dónde puede llegar México? Hasta la final. ¡Ojo, Ojo! ¡Ojo, Ojo, Ojo! ¡Ojo, Ojo, Ojo! ¡Ojo, buen partido, Ojoa! ¡Ojo, Ojo, 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 Ojo! ¡México, México, 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 México! ¿Quién podrá defender a la selección de Brasil después de este empate? El Chapulín Colorado. No contaban con mi astucia. ¿Cómo viste el partido? ¿Qué análisis inmediato haces? Nos estuvieron llegando, pero tenemos un buen portero. Lástima que estaba un equipo pequeño en Francia, pero ya va para un equipo grande, va para un equipo grande ahora sí. Gran actuación la de Ojoa. Si no fuese para Ojoa, me da la sensación que Brasil hubiese ganado. Es un fenómeno, Ojoa, es un fenómeno. Va para un equipo grande. Milán, Barcelona, está para cualquier equipo, Ojoa, en este momento. ¿Y para qué está México? ¿Para llegar lejos? Para pasar el quinto partido y por qué no pensar en la final. Gracias, eh. Gracias, Chapulín. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Ahí está.